El Club Ambiental Solar Educativo sí es un programa que lo venimos llevando adelante en la provincia donde hay ya más de 40 clubes, 20.000 deportistas de la provincia a lo largo de toda la provincia de Santa Fe y se trata de llevar energías renovables a los clubes, tanto fotovoltaica como la que vamos a estar trabajando hoy con estas mujeres y la verdad que tiene una gran repercusión, lo declararon de interés en el Consejo Federal de Medio Ambiente la semana pasada en la primera asamblea del año y para nosotros es muy importante porque es una gran iniciativa de llevar renovables a los clubes, es un momento, digo yo, que no solamente significa un ahorro para los clubes sino que también le podemos mostrar a los chicos el porqué de usar este tipo de energías y a la vez, al ser declarado a nivel nacional, sirve para ser replicado en nuestros puntos del país Justamente esta capacitación tiene que ver con la instalación de termotanques solares Creo que tiene mucho que ver en el marco de esta Semana de la Mujer, de estas mujeres luchadoras y que realmente están todas vinculadas con el tema de la construcción Así que para nosotros, cuando nos trajeron la propuesta, que también vino de la mano de Agostina que son miembros de nuestro ministerio, jóvenes que trabajan en nuestro ministerio trajeron esta iniciativa de poder dar esta capacitación a este grupo de mujeres y extenderlo a la provincia de Santa Fe Creíamos y veíamos con muy buenos ojos que los hagamos en esta semana porque son representativas de mujeres de lucha y porque creemos que en cada uno de los espacios que las mujeres han logrado estar y desarrollarse con tareas que parecía que eran solo masculinas la verdad que han tenido un gran lugar y se han ido desarrollando Así que creo que este es un espacio más, el ministerio va a estar allí y justamente siempre decimos lo mismo, ¿no? Siempre se disparan otras acciones después de este tipo de actividades No, la expectativa es poder seguir trabajando articuladamente con las sociedades del territorio que es lo que nos marcó la ministra, que es lo que nos marcó el gobernador Este es un ejemplo más, donde chicas que ya vienen trabajando en la construcción en otro tipo de ámbitos también relacionados a la plomería, al oficio se lleven una herramienta más de trabajo y que sepan que las energías renovables son fáciles de instalar, se pueden usar, que ahorran y que contribuyen con el ambiente Nos parecía que en este marco, como decía la ministra de esta semana tener una actividad concreta que reduzca las desigualdades un poco lo conversábamos en la previa el 85% de las personas que hacen estos cursos son varones es la estadística que nosotros tenemos en el ministerio y nos parecía que tener una propuesta concreta y revertir esa situación era parte de una obligación nuestra, que viene también un poco de todos los que nos enseñaron tanto la ministra con su ejemplo, como las capacitaciones de la ley Micaela que venimos haciendo, que nos marcaron cómo podemos trabajar distinto Una capacitación teórico práctica, esta semana vamos a hacer toda la parte práctica y la semana que viene vamos a hacer la parte práctica en el club del barrio del Pozo donde las chicas van a instalar el colector solar, el termotanque solar y va a quedar funcionando en uno de los vestuarios del club Así que, bueno, tenemos muchas expectativas de que esto funcione de que las chicas se entusiasmaron muchísimo así que, bueno, esa es nuestra expectativa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!